de lujo, que hace mucho tiempo estaba, viste, en la lista esa que sí o sí tiene que estar, digamos. Bueno, ella, ¿cuántas cosas para decir, no? Vamos a decir algunas, después ya nos va a seguir contando. Vedette, acróbata, bailarina, actriz, modelo, coreógrafa y podemos seguir. Ella es de la ciudad de Reconquista, estuvo mucho tiempo trabajando en Buenos Aires, bueno, y en otras provincias también, pero tiene su fábrica de bailarines en la ciudad. Ha trabajado también con tantísimos artistas como Cheruti, como Carmen Barbieri, actualmente con Panam. Quizás ya algunos quienes la siguen van a saber de quién estamos hablando con nosotros. Y con ustedes, la señorita, señora, señorita, señorita Estefanía Vaca, muchas gracias por estar, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme, estoy como con calor. Hace calorcito acá, viste, acá está lindo. No está prendido nada, pero es el ambiente. Justo va a ver el comentario que hicimos con yo, que llegamos al estudio y está cálido. Está divino, así que bueno, voy a aprovechar para sacarme de esto. Gracias por invitarme, me encantó, hace mucho que no vengo a la radio. Qué lindo, bueno, bienvenida, ¿sentiste como en casa? Acá no hacemos preguntas nada picantes. Nada picantes, no, no, no. Tratamos de que el entrevistado se relaje, la pase bien, disfrute, pueda contarnos parte de su historia y obviamente de lo que en la actualidad estás desarrollando. Buenísimo. En principio lo que, si me dejás hacer la primera pregunta. Sí, arranque. Venía pensando porque, bueno, quienes somos medio contemporáneos a tu edad y te seguimos y te conocemos, en algún momento tomaste la aventura de, quizás en aquel entonces para muchos de nosotros parecía hasta descabellado hacer una cosa como lo que vos hiciste tan joven y en otra época. Ahora quizás es más común que los jóvenes aventuren este tipo de cosas, pero vos lo hiciste de temprana edad con una decisión casi muy contundente y no solamente contundente, sino que fue finalmente lo que definió el desarrollo del proyecto de tu vida. ¿Fue así que lo sentiste? ¿Cómo descubriste eso? ¿Eso es tu pasión? ¿En qué momento dijiste esto es para toda la vida, esta es mi pasión y yo voy a dedicarme a esto por el resto de mi vida? ¿En qué momento fue y por qué? Yo no sé si hay como un momento clave. Yo creo que uno lo siente, uno es lo que es y va recorriendo su vida con eso que lo lleva hacia ese lugar. Yo creo que a mí mi propia energía me llevó ahí. Si bien siempre tuve algo con Buenos Aires que no lo puedo explicar, que yo miraba, me acuerdo, el otro día le decía a mi mamá, miraba las revistas y no miraba la figura ni la ropa ni lo que estaban mostrando en la revista, sino miraba el entorno, miraba la ciudad. Yo soñaba con Buenos Aires, esa ciudad tan grande, llena de oportunidades, lo veía como eso. Desde muy chiquita, mi sueño era eso, ver qué podía hacer yo en esa ciudad. Y bueno, me enteré de una universidad de arte, siempre estuve como muy ligada al arte, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con las bellas artes, cantar la música. Me encanta, no soy muy buena cantante, pero me gusta. Bueno, bailar toda la vida, la actuación, estar frente a cámara, me encanta. Entonces, bueno, yo decía, quiero ir a ver qué pasa, qué es eso, qué tiene la ciudad para mí. Sí, claro. Entonces, bueno, fui y empecé mi carrera universitaria, que, bueno, una carrera universitaria en una universidad pública que, gracias a Dios, en Argentina tenemos, que en otros países es impensado. Sí. Una universidad como La Una, que es, la verdad, una cosa espectacular, con maestros de afuera, con maestros que están trabajando en Calle Corrientes, en lugares súper importantes, críticos de arte. La verdad que es un privilegio, realmente. Uno está ahí y no se da cuenta de las posibilidades que tenemos, y sobre todo en esta universidad que es tan genial. Y, bueno, yo empecé la carrera medio ciega también, porque nadie tenía una licenciatura en artes que yo conociera en ese entonces. Claro. La verdad que poco y nada. Así que, bueno, en realidad fue toda una aventura, como vos decís. Vamos a ver qué pasa. Por suerte, en mi casa siempre me apoyaron, nunca tuvieron ningún problema con eso, tipo, no, tenés que ser médica o abogada, ¿viste? Sí, sí, sí. Salva tu vida. Tienes que tener una profesión. Ese guión impuesto por la... Claro. Que a muchos les pasa. Sí, sí. Pero, bueno, no fue mi caso. En mi caso, todos pulgares para arriba, con todo lo que tenía ganas de hacer. Aparte, siempre fui una chica muy activa y proactiva, y siempre quería hacer cosas. Claro. Y, bueno, y sentía que quería probar, conocer y meterme en los mundos. Y así fue que empecé a audicionar y, bueno, y empecé a quedar al toque en las obras de teatro. Y mis compañeros de la universidad, tipo, me miraban como, ¿qué onda? Porque mi universidad es como, o sea, más artística del palo más serio, digamos. Entonces, todo lo que tenía que ver con Calle Corrientes estaba súper bueno, pero como que... Claro. ¿Qué onda? No sé. Era como raro. Es que habían como dos mundos, si bien muy dentro de lo mismo, pero calles opuestas. Ah, bien. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, mis profes de críticos de arte me decían, pero, Estefanía, ¿vos sos la vedette? ¡Claro! ¡Claro! No entendían. Y yo roja. En el medio de los libros y que estamos hablando de sartre y filosofía. Sí. Soy. No. Pero bueno, fue genial. Fue muy bueno. Tenía como las dos cosas. La parte súper comercial de ir a cenar con Carmen Barbieri, Nito, Cheruti, bueno, el bicho Gómez. Entonces, con genios que son unos locos lindos, donde la cabeza te florece de ideas y de proyectos. Y vamos a hacer esto y dale, vamos. Esa energía que yo también tenía. Como encontrarme con gente así, de la misma onda, también fue muy enriquecedor. Como entender que uno no está loco nomás y queda ahí. Sí, sí, sí. Sino que por ahí esa locura se puede traducir en... En un show. Claro. Que ha pasado. Imagino que, así como vos lo contás y pasa y debe pasar, hay muchas personas que también ven en Capital, en Buenos Aires, un mundo de oportunidades. Ese mundo de oportunidades, que si bien existe y es real, estimo que, en tu caso también, hay que acompañarlo con ciertos conceptos, actitudes y habilidades para que esas oportunidades se transformen en realidades. Porque no cualquiera prospera como prosperaste vos. ¿Qué recomendación o qué crees vos que tuviste o que debe tener una persona para transformar esas oportunidades en resultados reales, objetivamente? Porque uno puede ver un montón de oportunidades, pero si no se dedica, no tiene disciplina, bueno. Cosas que vos me preguntarías que nos cuentes a nosotros para que aquel que esté escuchando quizás diga, wow, qué bueno, yo también quiero. Bueno, sí, si querés, tenés que también pagar un precio que implica qué cosas. Y es difícil porque yo, es como que no es que hice algo especial, sino es que yo me manejo así, siempre me tomo las cosas muy en serio. Entonces, por ahí, quizás esta parte universitaria me ayudó a entender que todo este mundo, que quizás, si vos estás estudiando otra cosa, lo ves como, wow, qué pavada, trabajar en una obra de teatro que, no sé, trabajas un año, poneles el proyecto, porque trabajas por proyectos. No, no le voy a dar tanta importancia o no llego tarde o no voy a los ensayos o no importa o pregunto cosas que no tengo que preguntar porque no le doy la importancia. Porque como no es un trabajo que yo entro, firmo un contrato y es de acá hasta que me echen, hasta que me manden una macana o decidan desvincularme. Eso no existe. Trabajás solo por el proyecto. Arrancan el verano y siguen el invierno en calle Corrientes. Termina ahí y, bueno, mamita, tenés que salir a buscar, estar atento todo el tiempo. Entonces, creo que la universidad me dio como una disciplina que yo ya la traía de por sí por las cosas que he hecho. Claro, acá. De bailarina, de levantarte temprano, tomar clases, comer bien, no faltar, llegar temprano, estar bien peinada, maquillada, producida. Claro. Todas esas pequeñas cosas que tienen que ver quizás con la danza. No sé si otras disciplinas también lo tienen, pero la danza claramente lo tiene y tenés que cumplirlas porque si no, estás fuera. Y eso también, como la rigidez de, algunos entran y otros no. O sea, vos podés estar estudiando toda tu vida y no bailaste nunca en calle Corrientes. Y lo sé porque conozco muchas compañeras de mi universidad que nunca bailaron ni en la cuarta parte de los teatros que baile yo. No es que, si estás en la universidad y sí o sí vas a hacer la carrera que hice yo, no siempre te va a pasar. Quizás haces otras cosas. Y bueno, me marié. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Claro, las cosas que uno tiene que tener para poder transformar las oportunidades en resultados en cuanto a actitudes, habilidades. Y esto que lo estás transmitiendo vos. Sí, la responsabilidad. La responsabilidad. Tomarte las cosas en serio. Y otra cosa, hablando de esto, mientras vos hablabas, que nos dábamos cuenta quién es. Somos parte de haberte visto, de seguirte y seguir tu carrera felizmente. Lograrte instalarte de manera genuina por tu talento. Porque hay veces que, o una gran parte, que del ambiente está siempre en el, entre comillas, porque entendemos que mucho es en realidad ficticio, en realidad, en el conflicto, en lo mediático. Vos con un perfil absolutamente profesional, jamás estuviste vinculada, o por lo menos a nosotros nunca nos llegó algún conflicto mediático. Siempre a través de tu talento y de lo que te apasionaba. Y nunca estuviste en el medio de la escena de los canales de espectáculos por algún conflicto más que por tu talento. Sí. ¿Eso es una decisión? Sí. ¿Una decisión personal? Aunque vos lo decidas, en algún momento aparece algo de eso. No, fue una decisión totalmente tomada desde un inicio. Me pasaba que yo veía los programas de Más Chica, de Chimentos, y decía, ay, qué pena a esta chica, ¿no? Me daba pena a mí, como espectadora, me daba vergüenza ajena. Y decía, qué feo, ¿por qué no sigue haciendo lo que hace bien? Y ya. Y entonces, eso siempre estuvo conmigo, no pude hacerlo, la verdad. Claro. Es que realmente el medio te lleva como para que vos intentes hacer. Para ese lugar. Sí. De hecho, en un momento éramos muy amigas, Cintia Fernández, Adabel Guerrero, y estábamos trabajando juntas. Y bueno, y ellas armaban sus conflictos, o sea, estaba digitalizado. Sí, súper geniado. Sí, pensado, organizado, y bueno, y llevado a cabo. Y yo las miraba, están locas. Claro. ¿Qué es lo que yo digo? Están locas, yo no, ni locas. Así, voy a dormir temprano, voy a comer bien, voy a tomar un ratito sol, voy a descansar, llego temprano, ya llego maquillada, peinada, voy, armo mis cosas. Tipo, o sea, mi vida era el teatro. O sea, que objetivo ganado. Después, al margen, si vos me decís, tenés que dar un, como es, un consejo, por así decirlo. Y la verdad que está bueno, porque si vos me comparás a mí con Cidia Fernández o con Adabel, y está bueno lo que hicieron, porque las pusieron en el lugar donde están hoy. También. Entonces, digo, les sirvió, ellas sabían que les iba a servir, y bueno, lo hicieron y lo lograron.